Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Virgo para este exitoso mes de agosto. Para este mes de agosto signo de Virgo te dice el universo que este mes te va a estar acompañando la energía del ermitaño. Así que aquí debes de tener mucha paciencia, mucha cautela de que las cosas van a ir lentas pero va a haber una luz que te va a guiar y te va a llevar hacia terrenos firmes. También te dice el universo que hay que entregarse al creador, en este caso a tu poder superior como tú lo concibas en oración, en meditación. Aquí está tu creador que te está mandando de la luz de la vida que tú necesitas para seguir adelante. Así que no hay nada que temer porque tienes aquí a tu poder superior que te acompaña. Únicamente hay que hablarle, hay que agradecerle y hay que pedirle que te ilumine en tu vida y en tu camino. Deja que las cosas fluyan, que las cosas fluyan. Tú te bloqueas mucho en que las cosas se vayan dando. Estás pasando por un momento de emociones muy fuertes en tu vida. Estás pasando por situaciones decisivas en las cuales posiblemente estás por tomar la decisión de alguna separación. Una separación que a ti te duele pero que sabes que es necesaria. Estás pasando por el cuidado de algún pariente o de algún familiar muy cercano que tú sabes que va a llegar a... pues que va a trascender hacia un lugar mejor. Entonces eso también a ti te angustia. Pero es algo que tú ya sabes. Entonces deja que las cosas fluyan. Yo te invito a que este mes de agosto te metas mucho a la oración, a la meditación y que tu Dios superior te dé esa fuerza y esa energía para salir adelante. Hay mucha intensidad en tu vida. Hay mucha... andas de un lado para otro. Date un descanso. Date un tiempo en tu vida. Date ese momento de paz y de tranquilidad. Viene el rayo. El rayo va a partir... pues todo lo que tú ya tenías estructurado de una manera no tan firme. Bueno, pues va a empezar a desmoronarse esos cimientos. Por eso es de que te digo que aquí viene una separación muy fuerte en tu vida que te duele. Tú ya sabes que tiene que ser necesario para que puedas ser feliz, para que puedas vivir de una manera más tranquilo, más tranquila. Así que no tienes por qué preocuparte. Deja que las cosas fluyan, que las cosas se vayan dando. Que esta intensidad en lugar de volverse una intensidad de angustia, de preocupación, de amargura, de enojo, de ira hacia los demás. Sea una intensidad de salir adelante hacia la oración y hacia la meditación. Ahí está tu poder superior bien marcado para este mes de agosto, signo de Virgo. Así que, pues bueno, aquí te está hablando de que tu día de la suerte es el día domingo. Todos los domingos del mes de agosto es tu día de la suerte. Yo te invito a que te levantes temprano, prendas una veladora, hagas tu oración para tu poder superior al Dios del sol que nos da. Él es el que nos da esa energía para vibrar siempre de manera positiva. Tu hora de la suerte es a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, bueno, pues esa es la hora con la que tú vas a estar vibrando. Tu número de la suerte es el 16 y tu color es el azul, amarillo, naranja, dorado en cualquiera de sus tonalidades, pero principalmente el azul como primordial. Esto es lo que te va a ayudar a mantenerte energéticamente positivo o positiva. Como recomendación, yo te invito a que en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, puedas conseguir incienso, aceite, esencia o algún aromatizante de sándalo, de copal y de mirra. Cualquiera de los tres, principalmente de sándalo y copal. Si pudieran ser los dos, pues qué mejor. Esto te va a ayudar a limpiar y a purificar el entorno energético en el cual tú ahorita no estás sintiendo como una energía tan agradable en tu vida, pero para el mes de agosto, pues vamos a ir limpiando toda esta energía que pueda haber. Ok, pues espero te haya gustado tu horóscopo, signo de Virgo. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita y si tienes alguna consulta, quieres alguna consulta personalizada, contáctame vía inbox, ahí me puedes mandar tus datos e inmediatamente se te responde. Los días martes estoy realizando transmisiones en vivo por Facebook con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes hacer cualquier pregunta que desees y es totalmente gratuita, se te responde inmediatamente. Ok, espero te haya gustado tu horóscopo. Yo te deseo de todo corazón, desde la energía de lanza de luz, que tu vida empiece a tomar nuevamente el rumbo indicado, que la paz, el amor, la comprensión y la tolerancia existan en ti, para ti y para los demás. Pues bueno, yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.